En el Instituto Culinario de México no se estudian recetas. Para tener una perspectiva global y actual, maestros de 12 nacionalidades enseñan que el arte culinario es la combinación de sabores, cultura, invención, logística y servicio. Juan Pablo Rivabella nació en Bariloche, Argentina. Tiene 15 años de trayectoria profesional. Está a cargo de la materia de pastelería en la cual enseña la técnica para hacer pan rústico como antaño, sin aditivos ni máquinas. Vitale de la Rosa es de origen italiano. Cuenta con 10 años de experiencia como flair bartender. Enseña coctelería y ofrece el taller de flair, una actividad para entretener a los clientes en la barra cuenta. Ana Luz Cruz es chef egresada del Instituto Culinario de México. Tiene 6 años de experiencia en el sector hotelero. Ahora, como chef e instructor, tiene a cargo la materia de cocina mexicana en la cual, después de enseñar a hacer moles, salsa, adobo, arroz y otros platillos mexicanos, fomenta la imaginación de sus estudiantes para que combinen los ingredientes y después se sujeten a la degustación, al examen final. Gabriela Guzmán es la encargada del área de ingeniería en alimentos, en la cual los alumnos de LICUM conocen la materia de charcutería, la forma de elaborar fiambres y embutidos, pero también cómo comprarlo, cómo degustarlo. Fermín Gómez es todo un artista. Desde hace 15 años es chef y se ha especializado en muquimono, o decoración con frutas y verduras, como también en escultura en mantequilla y en hielo. Javier Betrado David es francés y tiene 14 años en practicar la chocolatería, la materia que imparte en el LICUM, en la cual no solo enseña a preparar bombones y trufas, también a hacer esculturas. Así estudian en el Instituto Culinario de México, en una forma práctica, con la intención de proporcionar herramientas para enfrentar el mercado laboral, para triunfar en la vida profesional.